A continuación vamos a hablar de la perla brasileña que tiene en la mira al Barcelona, del futuro de Erling Haaland y del lío que hay alrededor de la dimisión de Ferran Reverter, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos ya sin más dilación con la primera de las noticias y es que el Barcelona tiene en la mira a una joya del gremio. La directiva del Barça siempre está al pendiente de cualquier talento joven que pueda ayudar al equipo. La filosofía que ha traído Xavi Hernández a la institución recuerda las bases que han hecho al club uno de los más grandes del mundo. Es por ello que la cantera y la juventud son una pieza clave en el proyecto deportivo que quiere desarrollar el legarense dentro de la institución. Ahora el presidente Joan Laporta parece tener en la mira un nuevo objetivo a futuro. Se trata de Breno Melo, una de las joyas del gremio de Brasil, según ha informado Globo Sport. El presidente del FC Barcelona se ha reunido con Fernando Matos, su agente, para negociar sobre el estado del jugador y de un posible fichaje a futuro. En el encuentro también habría estado presente Deco, quien ejerce de scouting del club en el país canariño. Con 16 años, el atacante se perfila como uno de los jugadores con más proyección en las filas del tricolor. Hace unos meses el Barcelona aseguró la opción de compra sobre Ángelo Gabriel y Kaiki Fernández, ambos jugadores importantes dentro del Santos. Sin embargo, parece que la búsqueda en Sudamérica no ha terminado, y ya el gremio le ha colocado una cláusula de rescisión de 40 millones de euros a Melo, quien en los últimos meses ha tenido un crecimiento importante dentro de la sub-17 del conjunto gaucho. A pesar de ello, la llegada del 10 a las filas del Camp Nou todavía está lejos. El equipo brasileño vive un momento complicado tras su descenso a la Serie B y necesita de su cantera para evitar gastos que compliquen su regreso a la Primera División. Además, el contrato de La Perla culmina en 2024, y solo cuando cumpla su mayoría de edad es que podrá abandonar Brasil para continuar su carrera en el fútbol europeo. Sobre el campo, su velocidad y regate con el balón pegado al pie son sus cualidades más atractivas. Es diestro y necesita trabajar en el uso de su pierna izquierda, pero una vez acelera, es difícil de frenar. Nuevamente, según el medio citado, el media punta se ha desarrollado físicamente en la última temporada debido a un tratamiento para ganar altura. Ya el Barcelona ha hecho operaciones con el conjunto de Porto Alegre. En verano de 2018, Arthur aterrizaría en el Camp Nou por un coste de 31 millones, después de levantar la Copa Libertadores de América en noviembre de 2017. Con 21 años, su talento le ubica como uno de los centrocampistas con el ADN Barça. No obstante, jamás pudo explotar en la medular blaugrana y dos años más tarde, sería vendido a la Juventus de Turín por 76 kilos, y Mirialem Janik, quien hace vida actualmente en Bequistas, en condición de cedido. Por tanto, dejamos el interés del Barcelona en el jugador brasileño, y vamos a hablar de otro de los jugadores que más interesan al equipo culé. Estamos hablando de Erling Haaland. El futuro del delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland, aún es uno de los temas más candentes en la actualidad deportiva, y lo será hasta que el noruego tome finalmente una decisión sobre dónde jugará el próximo año. En este sentido, el entrenador de los amarillos, Marco Rose, habló sobre ello en una entrevista reciente a Bild, y confesó que con Erling todo está sobre la mesa internamente, todos son honestos entre sí, por eso cree que no hay que hablar con él todos los días sobre este tema. Estoy en contacto con Erling todos los días y también tengo un cariño por el jugador y la persona. Sé cuánto dura el contrato, sé que debe decidir, añadía. Por eso el Dortmund ya tiene en mente un plan, en el caso que, como todo apunta, decida marcharse. Haaland tomará una decisión en algún momento, el club se prepara bien. Todos queremos que esté seguro, dijo el técnico, en relación a su corta edad y toda la presión que tiene sobre los hombros. Vamos a hablar ahora de Reverter y cómo se enfrentó a Laporta por el modelo de propiedad del Barcelona. Ferran Reverter ha firmado este martes su renuncia al cargo de director ejecutivo del FC Barcelona. Después de casi siete meses de gestión, el catalán ha dado un paso al costado dentro de la institución pese a que el comunicado oficial afirma que la causa de su dimisión está basada en motivos personales y familiares. Las razones reales pueden estar alejadas de la declaración del club. Tal parece que ni Joan Laporta ni la directiva esperaban su salida, ya que desde que asumió el cargo como CEO, se ha encargado de organizar nuevamente todos los escollos del Barça. Sin embargo, entre los ejecutivos existían otras discrepancias que en cualquier momento iban a aflorar. Según afirma Mundo Deportivo y más allá del tema de Spotify como nuevo patrocinante, todo estaría derivado en la temática del modelo de propiedad. Reverter tendría en mente vender parte del club como un mecanismo de control de gestión, es decir, una reformulación de los avales suprimidos en el pasado, los cuales no funcionaron, para poder vender un porcentaje de la institución y así enderezar gran parte de la situación financiera. Esto en cualquier caso, a través de un escrutinio social y pasando por asamblea. A pesar de ello, Laporta no habría estado de acuerdo, ya que lo ve como una barrera que ni él ni los socios deben superar. Esta sería la verdadera causa de la renuncia del Ejecutivo, quien aún debe mantenerse en vigor hasta que la Junta Directiva realice las entrevistas pertinentes y pueda conseguir un reemplazo que cumpla los requisitos necesarios para ejercer como nuevo CEO. No es un proceso sencillo, por lo que Reverter deberá seguir cumpliendo con sus obligaciones. La empresa de streaming será el nuevo patrocinador en la elástica azulgrana y también tendrá los títulos rights del Camp Nou para poder modificar el nombre del Templo Kule. Ahora, su fichaje habría sido un grano más en el despegue de Reverter de la Zarca de la Ciudad Condal. En base a varios medios, el trámite de la empresa sueca se llevó a cabo mientras Ferran se encontraba reunido en Estados Unidos negociando algunos ajustes sobre el SPY Barça. Esta movida de Laporte sin su presencia habría sumado otro motivo para acelerar su salida. Seguimos hablando del caso y vamos a ver cómo Mateo Alemán se está posicionando para cubrir el puesto de Reverter. La directiva del Barcelona con Joan Laporta a la cabeza continúa trabajando para mejorar cuanto antes la crisis del Barcelona y el acuerdo con Spotify podría darse oficialmente en las próximas horas. Pero este martes el Club Azulgrana comunicó el abandono de Ferran Reverter de su cargo como director ejecutivo. El directivo ha tomado la decisión por motivos personales y familiares. La SER Cataluña pudo informar que el presidente Joan Laporta estaría pensando ya en la persona que podría cubrir el puesto de Ferran Reverter y todo apunta a Mateo Alemán. El actual director deportivo asumiría unas funciones que ya conoce, puesto que estuvo en la dirección general tanto del Valencia como del Mallorca. Mateo Alemán viene de haber tenido un ajetreado mercado de fichajes, sobre todo en su final y marcado por la situación de Osman Dembélé, pero en Cannes Barça están contentos con sus esfuerzos. Xavi ya valoró el buen hacer del director deportivo que ahora podría pasar a ser director ejecutivo. Así que quedaría por saber si entrará otra persona para la dirección deportiva. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!